Chapapita y Chapapazo 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 Dame un beso y un abrazo Chapapita y Chapapazo Dame un beso y un abrazo Chapapita y Chapapita Dame un beso y mi bolita Chapapazo y Chapapita Dame un beso y mi bolita 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 Yo canto porque yo quiero Porque yo quiero me alegro Yo canto porque yo quiero, porque yo quiero mi alegría, en la buena y en la mala, con mis amigos me entiendo, en la buena y en la mala, con mis amigos me entiendo. Nena se besa su espuma, siempre sigue a la petición, nena se besa su espuma, sigue siempre a la petición, así mi grata querida, te deje de mientras vivas, así mi grata querida, te deje de mientras vivas. Chapa paso y chapapita, dame un beso en mi boca, chapa paso y chapapita, dame un beso en mi boca. Me hecha pa' paso, dame un beso en el abrazo Me hecha pa' pinta, dame un beso en mi voz Daqui con a tu su cuna, que una balesca n'enca Daqui con a tu su cuna, que una balesca n'enca Esta noche marcharemos, amaneciendo mañana Esta noche marcharemos, amaneciendo mañana Yo no busco a las mujeres, ni amores, nunca he tenido Yo no busco a las mujeres, ni amores, nunca he tenido Como yo canto mis coplas, una y otra se me han ido Como yo canto mis coplas, una y otra se me han ido Chapamba, soy chapatita, dame un beso en mi voz Chapamba, soy chapatita, dame un beso en mi voz Fue mi amor Mentiroso, ni por ser los despreciados, no me llame mentiroso, ni por ser los despreciados. Amado por las mujeres, la vida suerte me ha dado. Amado por las mujeres, la vida suerte me ha dado. La vida suerte me ha dado, la vida suerte me ha dado. Chapapita y chapapazón, dame un beso y un abrazo. Chapapita y chapapazón, dame un beso y un abrazo. 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 ¡Suscríbete al canal!